Yo probé con Nova y no... no se puede. Ana, ¿cómo nos vamos? Yo voy con... Van Amara. ¿Y él usaste ese? Si, soy como level 7 creo. La batalla empieza en... 10 segundos. Es molesto. Si. ¿Acuerdas? Lo mejor es su escape. Puta, ayuda un montón. Se cayó el tanque. Si. Un buen escape, güey. Acuérdense que el variant medio si se puede matar ese, güey. Mientras no escoja el escudo, es bastante asesinable. Lo voy a asomar. Atorado, atorado, atorado. Si. Sonido. Unible. Tres. Unible. 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 ¿Qué pasa? ¿Ya regresaste, Max? ¿Me escuchan? Si Se corta, no se que pasa Se corta todo de acá ¿Están viendo a Nova? ¿Ustedes? Aquí abajo no la vemos Aquí está Nova Sí Nova y el pajarajo Ya me estresa en bota, amigos Sí, ahí está, ya voy Ahí está, ya voy Ya matamos a cada uno No, son cuatro Arriba solo dejaron en medio Oh, varias, no sé si Uy, Nova, Nova Cuidado con Nova Uy, ¿Qué onda? ¿Qué pretenden? Defender Defendemos Me cago, quedo re la vida de esto ¿Tienes que se caer más o menos? Sí, un poco me cerca más 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 Hay que pegarle al de nosotros, solo sí Ha sido muy cerca El de nosotros Bueno, depende de que toque Buena Me cago Este es el único punto que te iba a poner Si, esta bien Quítate de yo Exactamente Si Véanse a cubrir amigos Volv y va a amar que podes hacer el boss Ay no, no importa, no importa Ay ay agarra la cruzala Buena No importa, va a salir sin shield casi No importa Vamos a quedar abajo Exactamente, nada más, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado Pero que boludo que esta Güe, que lag este caprón Cuidado No mames, este caprón No mames, ¿sí? No mames, una No Es un buen intento Bouncer Tutillo mercs rápido y ya Cuidado abajo Cuidado Ah ¡Ahhh! ¿Quién fue? Nueva Nueva ¿Ustedes son los que no querían healar? Sí No, pero hombre, es que creí que ahí los íbamos a emboscar Pero ellos tampoco tienen, ¿no? No, no tienen Pero son buenos Pequeña diferencia No les podemos pegar Ah ¡Ahhh! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Bueno, la suerte es que su Zarya no es muy brillante Hagamos el campo este Tenemos del suyo Ya vengan al boss ustedes Amigos, no se pongan a hacer mercs justo en... No, pero es para empujar la línea y vamos Y Zondry Y pero se hacen antes En serio, y si van a hacer uno nada más No, 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 no O avise de plano El plan es que mueran todos ustedes Bien funcionó Murieron todos Bien, bien, bien ¿Cómo es que tenemos la ventaja del boss? No sé No pagan Por lo menos Homerman, MVP Homerman, MVP, güey Está todo planeado Jajaja Está bien amigos, está bien ¿Zarya abajo solo? Por ahí vi un pajaraco con alguien Vamos por Zarya, vamos por Zarya o no? Ah, para pajaraco, pajaraco O mejor voy a salvar a mi amigo acá O mejor voy a salvar a mi amigo acá Ah, ah, digan, quejense Morí por ustedes Yo, yo morí por sus pecados también ¿Dónde andan amigos? Miren Jaina y ese otro güey Ay ¿Qué pasó Tico, man? Pues... Yo bajé a matar a Zarya Y... Nadie seguió así Vi que estaban todos muriendo Es que esos... Te queríamos hacer sentir solos Vámonos Tico, vámonos O alético que Nova te sigue Vamos, vamos al fuerte abajo Juntos Juntos ¿Hacemos mercenales ahí? Si, vamos a... Hay que estar ahí, vamos a pegarle, vamos a pegarle Pero vamos Voy a sacar un rato de chat Ya, matamos uno de menos Muy bien, estuvo bien Vamos a hacer nuestros mercs Y luego limpiamos los de ellos Cuidado amigos Vamos a hacer nuestros mercs Yo voy a top Ah, me siguen Me siguen ¿Dónde estás? Que duro Ehh... Que duro Ahí, ahí, ahí No, escápate, escápate, te va a matar, te va a matar, te va a matar, te dije que te iba a matar. Se quedaron empujando la puerta de Nelly, amigos. ¿Qué te pasa? Porque esa me hubieras quedado en top perfectamente, farmeando. Tírale el ulti, tírale el ulti. Tírale el ulti y la mata, la mata a los dos ahí. Pensé que tenías el otro ulti. Es el que sirve. Tírale el ulti y los dos muertos. Sí, demole. Yo limpié el de abajo. Ah, bueno, de ahí. Demole el de, aquí al rojo está el lobo. Sí, demole, demole. Recuerda que está nabada por ahí. Salí, salí. Salí, salí, salí que es malo. Los dos salí son malos. Son igual de malos. Oh, no va. Muy bien, amigo. ¿Dónde, dónde? No va, está subiendo, está subiendo. Está subiendo, les va a aparecer por ahí. Ahí está atrás tuyo, Swift. A tu izquierda. Ahí. Ahí está el boss, no lo sigue. Bueno. Es con Melchie. Best of all, vamos, vamos todos juntos, vamos todos juntos. Sí, todos juntos. Sí, todos juntos. Quince segundos para mi ulti. Yo igual. Ahora me falta un minuto Jejejejeje Mira Buena 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 Ya te sobró la vida para un ratito Vuelva 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 Si Los mercenarios Aunque lo primero que van a ir a hacer es eso Pero si le da tiempo a lanzarlos de volada Si te da tiempo unos segundos Ahí Omar está cubriendo la retaguardia Oh Si Si Bien Bien Si nos juntamos Yo voy a los de abajo porque me faltan 14 segundos Ya agarra justo Si los puedes ver tu solo Si Ya casi termino No 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 Siento expuesto No hay por vida No hay nada Buenas, buenas Todos juntos, todos juntos Todos juntos arriba Ahí los tengo, ahí los tengo Tiren ulti, tiren lo que tengo Vox, 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 vox Regresense a vos No hay nada No hay nada Regresense Vox, vox, vox Yo ya no puedo regresar No, ya estás muerto Eso, matala, matala, matala Si, no puede regresar el mío Ponete del otro lado amor Porque te van a agarrar de atrás ahí Bien Cuidado con Nova Ahí está la chica de la salia Cuida amigos, regresa Si, si, con cuidado, no se aviente mucho Joder, que no estoy B Cubrile a Mar, que no se le acerque Nova Cubrile, protéjela Le das igual de duro Si no estás en siege, eh Nada, hasta aumenta el rango Justo la patita Si, la esquinita, viste Ahí está Nova Ay, a la única que va rápido le di Ah Buena Y es que le rampi el pozo que tiene en el medio Ah, bueno Para que no se puedan recuperar Entonces, todos arriba Cuánto te falta para el ultimate, Swift? 50, wey Ah, para combinarlo con el mío Porque cuando yo los agarro ¿Esto ya lo tienes? Si, yo lo tengo Con el de Tico Con el de Tico, si El mío también es solo para mantenerlos un solo puesto Si, es que el de este brother los chupa Es el de Maxi Dale, ahora No, no No, 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 no El de Tico Ya está No, no No, no, no No, no No, no No ¡Ahhh! ¡No! ¡No va! ¡Ey! ¡Ey! ¡La tiene nariz! Yo no lo puedo saber pues, me mata. ¡Bueno, tícoo! ¡Vuelvan, vuelvan! ¡Vuelvan! ¡Ah! ¡Ya está el core! ¡Ya está el core muerto, vuelvan! Que lo más bien parezco pegándole al core. Sí. Estuvo bien, Emerson. ¡La hiciste! Es que en este mapa del tanque... ¡Uh, Alec! ¡Fraude! ¡Está perfecto! ¡Muchas gracias! Es lo que dicen, que siempre que está farmeando le dan el MVP.